Podría pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Alguien que conoces. Puede no ser lo que parece. Ese no es su verdadero nombre. ¿Cuál es? Dios sabrá, nosotros no. Sus antecedentes son falsos. No sabemos una palabra de él. Pero seguramente lo habrá hecho otras veces. El Padrastro. A veces, es difícil comprender a las personas a las que quieres. Es un hombre maravilloso. Y quiere cuidar de nosotras. Ya lo sé, pero tiene algo que no me gusta. Es lo mejor que podría pasarte. Un hombre que asesinó a su familia con un cuchillo. Puede que se mereciera. Solo quiero que haya orden. Puedes conseguirlo. Puedes conseguirlo. Puedes conseguirlo. Hola, cielo. Está completamente loco. No hables así a tu padre. No es mi padre. ¿Cómo has podido dejarte engañar? ¡Cállate! Tenemos que hablar. ¿De qué? De lo que le está pasando a nuestra familia. Ya me ocupo de eso. Me asusta, doctor Fungherí. ¿Quién soy yo? ¡Socorro! El padrastro. Alguien que conoces. No es lo que parece. Premio a la mejor interpretación femenina, Isabel y Pérez. Festival de Venecia, 1988. Premio a la mejor interpretación femenina, Isabel y Pérez. Semana Internacional de Cine de Valladolid, 1988. Espiga de Plata. Semana Internacional de Cine de Valladolid, 1988.